Atención, no funcionan los semáforos ubicados en la 11 Sur, en los cruces con Reforma 2 y 3 Poniente en la zona hay agentes de tránsito, evitando que se genere el tráfico. Lo que sucede es que la Comisión Federal de Electricidad está realizando cambio de transformador en la zona.